El abogado Juan David Moreno, aspirante al Consejo de Tunja, busca realizar un control político verdadero, serio y propositivo que represente con altura los intereses de los habitantes de la capital boyacense, con propuestas enfocadas en el manejo ambiental, transporte público y generación de empleo. Hay que cuidar lo público, hay que hacer crecer lo público con propuestas y con iniciativas. Los concejales además de hacer control político pueden ser propositivos. Entonces lo primero es hacer un control político verdadero. Hoy la ciudad de Tunja está endeudada y la plata no se ve. Hay que hacer un control político de los rubros que maneja el municipio. ¿Y qué proponemos también desde el Consejo de la Ciudad de Tunja? Y es apalancar proyectos con la alcaldía. Recordarles que tenemos una propuesta joven de renovación y de cambio. Queremos incentivar el deporte, fuimos deportistas también y por medio de convenios interadministrativos becar a todos esos estudiantes que son muy buenos deportistas, esos próximos nairos, esos próximos jambes, para que tengan una beca directa con las universidades que tenemos en la ciudad. El candidato continuará con la socialización de su proyecto político encaminado hacia una ciudad sostenible, emprendedora y renovada. Juan David Moreno Ramírez, por el partido de la U, es número dos en el tarjetón.